Suena bien esta guitarra, ¿verdad? Son los dedos de Mark Goffey, un extraordinario guitarrista americano. Y hoy va a colaborar con nosotros porque quiere dar una lección a estos jóvenes estudiantes de conservatorio. Quiere enseñarles qué es lo más importante para tocar bien un instrumento. Hola, clase. Hola. Gracias por haber venido. Hoy quiero hablaros de la cualidad más importante que necesita un músico. ¿Qué pensáis que es lo más importante tener? ¿Tener unas buenas manos grandes? ¿Tener afán por aprender? ¿Tener qué? ¿Qué es lo que queréis? A ver, vosotras. Pues que te guste lo que haces. Esa es una buena respuesta. Pues motivación, ¿no? Rodrigo, ¿podrías subir, por favor, un momento? Por favor, un aplauso. Voy a hacer con vosotros, voy a demostraros una técnica, un experimento que quiero hacer con Rodrigo. Cuando diga ahora, no antes, quiero que cojas mis brazos, ¿vale? Y tires de ellos con toda la fuerza que puedas. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Listos también vosotros? ¿Ahora? Venga, adelante. Adelante. ¡Ya! ¡Oh! ¡It's okay! Hi, my name is Mark, no tengo brazos, no has sin brazos. I was born without any arms. Mi nombre es Mark, nací sin brazos. Thank you. No pasa nada, no me los has arrastrado. Así que probablemente yo no puedo tocar ningún tipo de instrumento, ¿verdad? Pero vamos a intentar algo. ¿Quieres empezar a aplaudir? Ok, thank you. Como quisiera poder vivir sin aire, ¿ya? Como quisiera poder vivir sin ti. Thank you. It's okay, yeah. Thank you. So, I was born... Nací sin brazos. Y claro, al crecer, como cualquier niño, pues las cosas, algunas de ellas fueron muy difíciles. Pero desde luego tenía muy claro que quería ser como el resto de los niños. Porque siempre, sea lo que sea lo que quieras hacer, seas bajito, seas alto, gordo o flaco, lo más importante es que tengas fuerza de voluntad. So, thank you. So, thank you. So, thank you. So, thank you. Gracias por ver el video.